Bueno, vamos a dar comienzo ya. Se está sumando gente, siguen entrando, pero vamos a dar comienzo ahora. Y nada, primero que nada, darles la bienvenida a todos al HR Influencer Talk del día de hoy. Vamos a estar hablando de comunicación interna para una mejor experiencia digital de los colaboradores. Tenemos grandes invitados y panelistas hoy día de los HR Influencers 2020 de Colombia, de Perú y de Chile. Pronto las voy a estar presentando. Y quería contarles que brevemente, de invitarlos a todos, que nos comenten desde dónde se están conectando para poder conocer de dónde es la audiencia. Vemos que aquí hay algunos saludos ya por el chat, los invito a que comenten. Se están contando de Barranquilla de Colombia. Y ahí está desde Lima, Perú, de Colombia, de Perú también, de Santiago, de Argentina, de México, Colombia, Puerto Rico. Y ya son muy rápidos, ya perdí. Así que saludos a todos, bienvenidos al conversatorio del día de hoy. Y los invito a que hagan preguntas a través del Q&A. Nosotros vamos a estar contestando esas preguntas durante la conversación. Y les cuento también que obviamente este toque está siendo grabado. Así que para los que por alguna razón no puedan quedarse hasta el final, les vamos a enviar la grabación. Y para los que se registraron y no pudieron asistir ahora en vivo, también la puedan ver después cuando estimen conveniente. Les quería contar brevemente de Goíntegro para comenzar. Goíntegro somos una plataforma, la plataforma líder en Latinoamérica en temas de employee experience. Eintegramos soluciones de engagement y soluciones de beneficios con productos específicamente de comunicación interna, reconocimientos, voice, escucha de los colaboradores. Y por el lado beneficios, beneficios flexibles, premios y una red de descuentos. Estamos en los principales países de Latinoamérica hace ya más de 15 años. Y los dejo a todos invitados a que visiten nuestro sitio web por si quieren conocer más de nuestra solución y quieren que alguien de nuestra área comercial los contacte. Habiendo pasado el aviso comercial de Goíntegro, ahora hablemos un poquito de los echan influencers que este año tuvimos una participación increíble con más de 50.000 personas votando y participando con mucha interacción en LinkedIn. Y tenemos la suerte que hoy día nos acompañen tres de los echan influencers de este año para conversar sobre comunicación interna. y me gustaría presentarlos y que cada uno se presente en realidad para que toda la audiencia los pueda conocer. Fernando, te parece que comencemos contigo. Fernanda Giamberini, excelente de gestión humana de Centria del grupo Breca y número 3 de los echan influencers de Perú. Fernanda, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Saludos a todos los países que estuve viendo que se presentaban y a Uruguay. Porque ahí vi que decían saludos de Uruguay. Soy una uruguaya viviendo en Perú. Con el título de Aisha Influencer en Perú, pero soy uruguaya. Mi gestión hoy está acá. Y bueno, efectivamente, soy licenciada en Psicología con experiencia en gestión de talento. Y bueno, la vida me trajo hasta acá, por suerte y feliz, liderando el centro de servicios compartidos de un grupo económico que tiene amplias líneas de negocios. Como decía, hace un ratito nos estábamos autopresentando y ya dije que minería, pesca, hotelería, clínica, banca, etc. Entonces, de alguna manera, lo que nos permite a nosotros es tener un amplio panorama de distintos rubros y líneas de negocio. Y trabajar con un foco en el cliente, que es lo principal y lo que nos mueve. Ese es un poco mi rol hoy. Perfecto. Un gusto, Fernanda. Va a ser un placer conversar contigo hoy día. Y sigamos con Susana. Susana Cáceres, ya nos conocemos hace tiempo. Pero te doy el paso a ti, Susana, para que te presentes. Yo solamente hago la intro, que Susana es socia y directora de Interna Comunicación Interna. Y número 22 del ranking de HR Influencers de este año, porque ya he estado en varios años de los HR Influencers de Chile. Y nada, bienvenida, Susana. Un placer tenerte aquí hoy día. Muchas gracias, José Miguel. Y gracias, Fernanda y a José Miguel Caro, por estar aquí para compartir. Bueno, les cuento un poco de mí. Como decía José Miguel, soy socia fundadora de Interna, que es una consultora y agencia especializada en comunicación interna. Ya con nueve años en el mercado de Chile y también con clientes en América Latina y en América del Norte también actualmente. Además, soy profesora de varias universidades en Chile, actualmente también haciendo clase en Perú. Y acabo de formar parte de un posgrado en gestión de la comunicación interna de la Universidad de Barcelona en España. Así que muy entusiasta siempre con la formación de nuevos comunicadores y con esta pasión de la comunicación interna, de cómo aportamos siempre con una mirada estratégica y siempre que me presento comparto mi propósito, que es personas mejor comunicadas y felices, construyen organizaciones extraordinarias. Y eso es realmente lo que nos mueve en Interna. Súper. Un placer nuevamente, Susana. José Miguel Caro es Chief Happiness Officer de Plurum y número 5 del ranking de Interinfluencer en Colombia. Y nada, José Miguel, bienvenido. Un placer conocerte y poder tener la oportunidad de conversar contigo hoy día. Y cuéntanos un poquito a toda la audiencia de tu background para que te conozcan. Dale. Hola. Un gusto saludarlos, Fernanda, Susana. Por esta invitación maravillosa. Un saludo desde Bogotá en una fría mañana bogotana. Trabajo, como lo decías, en Plurum. Somos una firma que se dedica hace ya varios años a acompañar a las organizaciones en la transformación cultural desde una mirada del bienestar y la felicidad. Desde la idea de poner a las personas en el centro, como lo decía Susana, como la base del éxito organizacional. Soy ingeniero industrial de profesión y llevo 20 años haciendo consultoría. Ha sido mi mundo en temas de desarrollo, bienestar, felicidad, recompensas. También trabajo con algunas universidades aquí en Colombia y en entornos de Latinoamérica en temas de calidad de vida, de bienestar, de medición alrededor del mundo de felicidad y que son temas en los que he tenido la oportunidad con mi equipo de trabajar y fortalecernos. Entonces, un gusto acompañarlos en este espacio y poder nutrirnos y conversar alrededor de este tema tan importante como es la comunicación para el éxito de nuestras organizaciones y nuestra vida. Bueno, excelente, muchas gracias. Y vamos a lo que nos convoca, a conversar, a profundizar sobre comunicación interna. Creo que va a ser un panel súper entretenido, tenemos algunas preguntas preparadas para poder ir guiando esta conversación. Así que va a estar muy bien y quiero hacer un pequeño setting para poder comenzar y decirles, comentarles que vamos a abordar, como decía hace un rato, la comunicación interna como una herramienta para brindar a los colaboradores una buena experiencia digital, ¿cierto? Este enfoque es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la necesidad de acelerar la transformación en la organización, de hacerla más flexible, más productiva, ¿cierto? Que todo esto se ha puesto con mucho más énfasis ahora a última raíz de la pandemia y, por ende, con una mejor experiencia para los colaboradores, la comunicación juega un rol fundamental, como sabemos, en este proceso de transformación de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la comunicación vincula, y esto es mi apreciación aquí, la idea es que ustedes después estén de acuerdo o no con esto, pero la comunicación vincula y enlaza la estrategia del negocio con la experiencia de los colaboradores. Y en un mundo en donde lo digital, ¿cierto? Sobre todo hoy en día que es central para el éxito de la organización y para esta transformación, la comunicación, como decía, es una herramienta fundamental. Entonces, la idea es que conversemos un poquito sobre la evolución de la comunicación interna, las nuevas expectativas que tienen las personas, las habilidades comunicacionales que deben tener los líderes y el desafío de la comunicación digital. Entonces, a ver, hoy día, para comenzar con una primera pregunta directamente, hoy día vemos que muchas cosas han cambiado en nuestra vida, ¿cierto? Desde cómo trabajamos, hasta cómo nos divertimos, cómo nos relacionamos, y todos esos cambios han venido influenciados o han sido empujados desde hace años ya por la tecnología y por los cambios en la tecnología que han impactado en la comunicación, en la forma en que nos comunicamos las personas, fuera, dentro del trabajo, con amigos, con familiares, etc. Entonces, me gustaría comenzar con la pregunta de, ¿cuál piensan ustedes que es la mejor forma de definir las comunicaciones internas en la organización de hoy día? Dado este contexto. ¿Y qué atributos creen ustedes que son los más relevantes y cuáles son los más importantes en la actualidad de la comunicación interna? Y me gustaría comenzar con Susana. Susana, ¿te parece que abordes tú esa pregunta primero? Perfecto. Sí, creo que hay un tema hoy de, claramente lo que tú decías, ¿cierto? Que estamos acelerando y muchas veces de manera esforzada la comunicación digital dentro de las organizaciones para poder adecuarnos a la nueva forma en que las organizaciones se están desarrollando hoy día. Y aparte de esta comunicación, digamos, digital, también tenemos muchos trabajadores que están en terreno, que también ha sido una de las grandes dificultades tradicionales de la comunicación interna de llegar a los trabajadores sin acceso digital. Y en tiempos de pandemia vimos que se agudizó. Entonces, yo te diría que lo que yo veo como en la instancia actual es que estamos caminando en dos frentes muy grandes en comunicación interna. Uno, tomando estas herramientas digitales para poder llegar de manera efectiva a los trabajadores y generando bidireccionalidad. Y yo creo que también es un tema que la comunicación interna venía con un debe, ¿cierto? Estamos generando mucha información de bajada, pero que pasa con la escucha organizacional, tanto como tú decías, a través de los líderes, pero también a través de otros mecanismos que hoy cada vez vamos a ir teniendo más herramientas, ¿cierto? Para escuchar y también cómo medimos la efectividad y el impacto en indicadores que son más de negocio y en cambios de comportamiento. Y por otro lado, yo creo que el cambio también va a ir hacia una comunicación mucho más cercana, mucho más humana, una comunicación interna que va a estar centrada en un líder que tiene que empezar a desarrollar competencias distintas a las que veníamos viendo y empezar a tomar cada vez más este rol que históricamente no ha sido sencillo que lo tomen, pero claramente va a haber este desafío. Entonces yo te digo que en la mirada actual y en los desafíos que tiene la comunicación interna, vamos a estar con la mirada de la comunicación mucho más humana, centrada en el líder, siempre con escucha, y la comunicación digital, pero generando bidireccionalidad. Es súper importante, sobre todo en tiempos de crisis, escuchar a la organización, saber en qué estamos, cuáles son las dudas, cómo estamos llegando efectivamente, y cuál es la sensación emocional de una organización, porque cuando estamos en crisis estamos siendo impactados desde lo emocional también. Exactamente. Fernanda o José Miguel, ¿Quieren comentar algo al respecto? A mí me llamó mucho la atención, perdona, a mí me llamó mucho la atención esto que hablaste de la cercanía que tienen que tener los líderes, la cercanía en la comunicación, y el otro día lo hablábamos en un podcast con Joana Gómez de Colombia, en donde hablaba de las distancing skills. Es un concepto, no sé de dónde salió ese concepto, pero me pareció súper atractivo porque son habilidades nuevas que necesitan los líderes para comunicarse que las van aprendiendo ahora. Solamente quería hacer ese comentario, pero perdona, no quería interrumpir. Es que en cierto modo, un poco lo que hizo esta situación que estamos viviendo es acelerar algunas cosas que todos lo teníamos en un Roma, pero más a largo plazo, íbamos haciendo pilotos, pero de alguna manera nos interpela a los líderes, nos hace repensar un montón de habilidades y de habilidades que pretendíamos en otros. Entonces ahora estamos girando rápidamente a decir, necesitamos cercanía, necesitamos esta capacidad de escucha, esta capacidad de flexibilización, de adaptarse a los cambios, y necesitamos, como bien decía ahí Susana, la bidireccionalidad. No hay cercanía si no hay escucha. Si vamos a mantener los viejos paradigmas de que la comunicación lanza, 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 lanza comunicados y no sabemos qué pasa con eso, no medimos, y no escuchamos lo que están necesitando, en este tiempo se hace súper difícil lograr algo. Pero además, esto llega para quedarse, porque de alguna manera nos empieza incluso a impactar, una de las cosas que creo que debemos de compartir todos acá en el panel es que esta nueva forma que hemos adoptado todos como de manera obligada, ha traído buenos resultados en cuanto al clima, la gente está angustiada, preocupada, pero lo empieza a decir, empieza a acercarse, empieza a pedir ayuda, entonces esta cercanía ha tenido un buen resultado y nos hace decir, bueno, por acá es el camino y hay que repensar un montón de cosas. Y otro de los temas que le agregaría es la agilidad. En tiempos de tanta incertidumbre, las personas hacen muchas preguntas y hay que, con transparencia y con honestidad, poder responder. incluso el no sé, no sé esto, tengo que, déjenme tequear, déjenme averiguar y luego les respondo, pero la gente está pidiendo respuestas más rápidas, más fáciles, incluso el no sé y animarnos a decir no sé es grandioso. Solo sumaría y sumándome a lo que decías, Fernanda, de bienvenido al futuro del trabajo, que nos lo trajeron más rápido y me quedo, Susana, con la bidireccionalidad, especialmente en algo que siempre promuevo y es que la comunicación está desbalanceada porque las organizaciones gastan mucho tiempo y esfuerzo en entender a su cliente al que le llevan su producto y servicio, es muy lógico, para poder enfocar bien sus estrategias, pero muy poco tiempo y esfuerzo en conocer y entender a su gente. O sea, para mí una acción fundamental es el esfuerzo que hagamos en conocer y entender a nuestra gente, cómo viven, dónde viven, cuántos viven, qué les duele, qué les preocupa, qué viene para su vida, trabajan en campo, trabajan en oficina, tienen tantos hijos, quién se los cuida, cómo se los cuidan. Decimos en Colombia de manera muy coloquial metérsele al rancho, a la gente, hay que meterse a la intimidad un poco de nuestra gente y conocerla para que lo que diseñemos sea con intención y esa bidireccionalidad que Susana plantea funcione. Simplemente quería complementar desde ahí que sería para mí un paso cero antes de empezar a hacer cosas, es entender cómo es nuestra gente y apartarnos un poco del discurso estereotipo de las generaciones en el trabajo porque no es lo mismo ser un millennial o un centennial en Latinoamérica de nivel socioeconómico alto que un centennial o millennial en Colombia de nivel socioeconómico base en Latinoamérica con ciertas necesidades entonces desde ahí dejaría ese mensaje. De hecho ahora lo último que mencionaste si mal no recuerdo Susana tú hiciste acá un estudio acá en Chile donde hablabas de la generación Z creo que la generación Y no me acuerdo que justamente no es lo que uno la millennial que no es lo que todo el mundo habla porque como dice José Miguel hay diferencias sociales socioeconómicas importantes ¿cierto? De hecho la generación millennial que nosotros vimos justamente que me hace mucho sentido lo que dice José Miguel que es muy distinta a la generación millennial de los trabajadores que son operativos por ejemplo que tienen otras condiciones económicas que se parecen mucho más a los X porque han vivido dificultades económicas muy distintas así que vamos a conversar ahí José Miguel para compartirte ahí el Aquí también en Colombia hay un buen estudio de la Universidad de AFIT de Medellín grandísimo que demuestra eso que la generación X y Centennial en nuestro entorno se parece más a sus padres exacto que a la del mundo bueno que a la del mundo pero bueno voy a acuñar este de meterse meterse en el rancho que me encantó así que lo dejé anotadito ahí José Miguel super bueno plantearon varios temas en esta primera pregunta plantearon temas de escuchar a los colaboradores de meterse en el rancho ¿cierto? de las diferencias multigeneracionales de tener una comunicación ágil transparente instantánea idealmente de la bidireccionalidad y hablabas también tú Susana hablaste de la cercanía ¿cierto? y en realidad lo hablaron todos pero de la cercanía y de la importancia de tener estas habilidades nuevas estas habilidades a distancia y justamente en un trabajo que hicimos que apoyamos a Susana para el CIN 2020 para el encuentro de comunicación interna que realizas tú junto al equipo de internal todos los años hicimos un estudio con los HR influencers del 2019 en donde le preguntamos cuáles eran las habilidades que mayor dificultad habían tenido durante la pandemia y el 52% de los HR influencers indicaron que la falta de habilidades comunicacionales fue la mayor dificultad que detectaron los líderes al momento de enfrentar la pandemia o sea ¿por qué creen ustedes que fue esto? ¿por qué creen que a los líderes los pilló tan desprevenidos esta pandemia y que no conocían que no sabían y que tomó un tiempo y les costó acostumbrarse o incluso a muchos todavía les cuesta ¿por qué creen eso? y quiero quiero partir contigo Susana de nuevo perdona pero porque justamente tomaste y compartiste este estudio en ESIM fue bien interesante porque en esta pregunta tal como tú dices era la principal dificultad y nosotros habíamos hecho comenzando el periodo pandémico en Chile también habíamos hecho un estudio de las mayores dificultades de los comunicadores internos y también nos apareció en primer lugar el que los líderes no asumían su rol comunicador y aquí yo creo que hay un tema que desde la comunicación interna venimos trabajando hace años el rol comunicador del líder pero ahí yo creo que se resisten por varias razones uno porque sienten que no es su trabajo que eso les pasa en el mundo los recursos humanos con varios temas igual con los líderes ¿cierto? que tiene que ser a lo mejor recursos humanos comunicación interna el que tenga que comunicar y no necesariamente ellos hay otro tema que no tienen todas las habilidades de repente nosotros asumimos que un líder que asume un rol de jefatura tiene las habilidades de comunicación y eso no es así hay que desarrollarlas hay que prepararlos por otro lado las organizaciones no tienen muy claro cómo le dicen a estos líderes que comuniquen y escuchen a sus equipos y de repente tenemos diferencias entre un líder y otro hace muy poco en un diagnóstico nos apareció y nos decía claro depende del líder ahí escucha en esta organización depende de cada líder no hay un estándar definido entonces ahí hay muchas dificultades y ahí si no si no formamos a los líderes si no trabajamos con ellos dependemos de la habilidad de cada uno y eso nos queda el espontáneo y ahí y además por otro lado si pensamos en que tenemos teníamos líderes todavía tenemos ¿cierto? forzadamente dejando de controlar en esta situación ¿cierto? el otro día escuché un concepto así como el que tú nos contabas de horizontalidad forzada o sea se vienen obligados a flexibilizar a dar autonomía a equipos pero no es que tampoco el 100% se esté sintiendo cómodo con esa situación y está aprendiendo a generar un espacio más de confianza con los equipos entonces ahí hay un gran camino de aprendizaje pero también creo que la organización tiene que definir de manera consciente cuál es el rol de este líder en la comunicación no puede quedar así como en libre albedrío porque vamos a tener líderes que van a abrazar esta causa y vamos a tener otros que van a decir esto no me corresponde que lo haga que lo haga cierta comunicación interna que lo haga recursos humanos así que creo que ahí están unos grandes grandes desafíos que tenemos con los líderes Fernanda quiere comentar algo respecto no creo que también hay un debe de cómo fuimos eligiendo y dándole lugar a los líderes como siempre estuvo como de alguna manera hay esta cuestión de los roles se asumen y se asignan siempre gestión humana y el área de comunicación interna asumía mucho más y bueno lideraba etcétera en el día a día no se trabajaba tanto esto de compartirlo de generar esta ruta compartida de comunicación entonces de alguna manera ahí hubo también y nos tenemos que replantear en el debe cómo elegíamos a estos líderes y después cómo les armábamos el plan de acción cómo hacíamos su ruta de crecimiento incluyéndole todo lo que tenga que ver con habilidades comunicacionales porque en realidad de repente se buscaba cuando se hablaba de liderazgo y bueno y estas habilidades tal, tal y tal y muy poco se hablaba de cómo comunica ese líder entonces creo que ahora nos obliga claro nos obliga como a incluirlo ya hasta en un descriptivo de posición e incluso quizás también nos haga repensar bueno en tal instancia y en tales funciones es importante hasta dentro de objetivos lograr el engagement lograr la participación lograr yo que trabajo con ustedes con GoIntegro y también con otra herramienta que la mezclo mucho y de ahí está con mucha información que lo contaba ayer en otro conversatorio que se llama OfficeWire nosotros medimos todos los días podés mirar y ver cómo está el termómetro de la organización y ahí eso te va definiendo porque podés segmentar ver por áreas etcétera y eso es cuando hay algo que está pasando por ahí bueno ¿a quién hay que decirle al líder? ¿por qué tengo que yo como gestión humana o como equipo de comunicación a resolver esas situaciones advertibles darle ese insight al líder y que lo trabaje con su equipo entonces eso también nos ha hecho repensar las formas a nosotros Sí, lo que te iba a comentar era justamente que en las descripciones de cargo en las posiciones de liderazgo tradicionalmente se ha incluido buenas habilidades de comunicación pero eso significa o qué significaba y alguien lo podría interpretar como ser claro ser oportuno ser directo ser conciso pero nada hablaba de ser de escuchar de ser empático de estar disponible o sea entonces cambia ese concepto de qué es lo que es una habilidad comunicacional de hoy día y para siempre digamos para el futuro José Miguel ¿qué te parece esto? Ah, sí simplemente sumaría y estando muy de acuerdo que primero cambia el padre y luego cambia el hijo es decir necesitamos que los líderes comuniquen bien para que la gente gane esa confianza en comunicar no perdería de vista también el trabajo con la gente en eso que decías ahora Fernanda de la importancia de acercarse pero también de asegurarnos que la gente encuentre en su entorno de trabajo ese escenario de confianza para poder decir no sé que lo decías ahora para decir no puedo para poder decir necesito ayuda porque a veces el entorno de comunicación no nos da esa confianza la comunicación o esa habilidad de comunicación además también creo como Susana lo decía es una habilidad de relación de relacionarnos mejor en muchos estudios he visto en agencias de comunicaciones que hacen directamente para las empresas lo que las personas más valoran en la comunicación es el mensaje que viene directamente de su jefe de su líder eso es lo que más valoro y yo creo que este escenario digital estos espacios estos entornos nos ayudan a acercarnos ya no podría existir un líder que diga no tengo tiempo para mandar un mensaje no tengo tiempo para conversar con mi gente conversar significa versar con y versar significa bailar con y a la gente a los líderes no les gusta sacar a bailar a la gente si les gusta tenerla ahí pero no sacarla a bailar entonces creo que que esas habilidades de comunicación hay que trabajarlas y lo dijo Susana formar 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 y para nosotros es muy importante con consecuencias porque lo que dijiste Susana no puede ser lo mismo o no va a dar lo mismo hacer que no hacer y estar a merced de al que le parezca y al que no le parezca o sea que la consecuencia sea en reconocimiento o en persuasión también es importante cobra más fuerza que nunca la diferencia que siempre se hace entre ser jefe y ser líder yo creo que hace más fuerza que nunca eso pero a ver todo esto que estamos hablando de que hay una nueva forma de liderar una nueva forma de comunicar de escuchar de ser más ágil más transparente más oportuno más instantáneo son características de esta comunicación nueva que llegó para quedarse que está perfecto a mi criterio por lo menos pero qué cambios creen ustedes esta es la pregunta que le hago a todos que pueden hacer las organizaciones que permitan y faciliten esta comunicación y me refiero a cambios que tengan que ver más concretos por ejemplo con cambios estructurales cambios en las formas de trabajo cambios en las formas de organizar los equipos en cómo liderar en cómo gestionar proyectos cómo creen ustedes que las organizaciones pueden hacer ese cambio esa transformación para poder potenciar aprovechar la comunicación digital que tenemos y esta nueva fuerza que hablábamos de la comunicación interna ¿cómo lo ves tú José Miguel? me gustaría comenzar contigo vale empezaría además citando otro de nuestros HR influencers a Ignacio Fernández de Chile experto en el mundo de la redarquía liderazgo redarquía felicidad pero yo iría desde ahí creo que además estoy acompañando a un proceso que está haciendo de desarrollo de liderazgo ágil y un poco el mensaje es ese es cómo logramos un adecuado balance entre organizaciones que han estado acostumbradas a ser muy jerárquicas y de esa manera han fluido las comunicaciones jerárquicas a organizaciones que sean redárquicas que trabajen en red a equipos que se conecten a generar mayor conexión y mayor digamos que dinámica en el escenario organizacional que efectivamente tiene que mantenerse en el escenario organizacional en la jerarquía pero que tiene que fomentarse en esa agilidad que se requiere en un trabajo más por redes un trabajo más de redes de equipos donde la jerarquía está mandada a recoger y donde el que tiene más peso es el que influye más no necesariamente el que es el jefe entonces un tema desde los cambios fundamentales es el camino pronto hacia organizaciones menos jerárquicas y más redárquicas y un tema dos que la tecnología trabaje para nosotros tecnología como lo dijiste útil y que funcione no necesariamente tiene que ser la última tecnología la última lo más costoso pero sí la que sea útil y funcione para mi equipo y ponerla a disposición de la gente a disposición de las organizaciones y de las personas creo que ahí hay un reto pero yo me quedaría con a nivel estructural pasar de trabajo jerárquico a trabajo redárquico como un tema clave que fomente una mejor comunicación Susana tú mencionaste al principio en tu primera respuesta el tema de cómo integramos cómo las organizaciones integran a los colaboradores que no tienen este acceso digital o están en la planta o en la fábrica o en diferentes lados ¿qué cambios crees tú que podrían hacer las organizaciones para justamente mejorar la comunicación con ellos integrarlo en esta nueva dinámica y que no tengan el típico como decía José Miguel hay que bajar esta información sino que sea más bidireccional yo creo que yo creo que en esta aceleración de la digitalización en las organizaciones claramente tenemos que empezar a trabajar con ellos en tomar otras formas de comunicarnos que hoy día claramente en estos aparatitos que tenemos nosotros nos estamos comunicando permanentemente todos los trabajadores tienen pero ahí entramos en varias complicaciones con si el teléfono es de la compañía o no es de la compañía ¿cierto? si hay que pedir una autorización el cómo me integro a una aplicación o a una red social o un whatsapp corporativo también o sea hoy se están buscando nuevos mecanismos para poder llegar además necesitamos como decía Fernanda hace un rato ser mucho más ágiles en la respuesta necesitamos más rapidez entonces esto que antes pensábamos en que íbamos a poner un diario mural una vez al mes de lo que antiguamente podríamos estar usando hoy no nos sirve entonces creo que el camino hacia ir a una digitalización de estos grupos va a ser una respuesta pero ahí también tenemos un debe en las organizaciones hay un estudio de las OCDE por lo menos en Chile ahí me contará Fernanda y José Miguel si pasa lo mismo en sus países donde están el 47% de los trabajadores en Chile según la OCDE año 2019 no tienen competencias digitales y estamos hablando no solamente de generaciones más grandes digamos sino que es transversal entonces ahí tenemos que trabajar mucho en desarrollar estas habilidades en ir generando estas competencias y capacidades para que se puedan subir este carro porque una cosa es tener como decía José Miguel la tecnología y la otra es que efectivamente la gente la sienta aparte se sienta cómodo quiera usarlo y quiera también ser parte y no solamente escuchar y por otro lado el trabajo con los líderes debiera ser el mecanismo para poder llegar claramente a estos equipos que están en terreno que están en turno hay compañías que trabajan cierto en turno continuado y aquí hay y quiero hacerme cara con una pregunta que aparece aquí en el chat que dice Chiara ¿cómo persuades a un líder que no le da importancia a la comunicación? y yo te diría que era que decirle que cuando un líder comunica a estos equipos y realmente funciona esta comunicación se hacen más visibles su líder a José Potencia y empiezan a ser mucho más valorados mejor a la evaluación de clima de su área o sea un líder que realmente potencia su habilidad comunicacional va a ser un líder mucho más cotizado por su organización y por el mercado así que yo te diría que por ahí uno podría trabajar en esa mirada con cómo persuadir a los líderes en este camino Ahí agregaría me encantó que respondas Susana y para Chiara nosotros por ejemplo hicimos un ejercicio y está incluida la habilidad de comunicación dentro de la evaluación de desempeño dentro de las competencias que se buscan y lo interesante es cómo hemos llegado nosotros tenemos un proceso de calibración y cómo hemos llegado que de repente el jefe directo dice se comunica súper bien y cuando enfrentamos a la pregunta ¿y a quién? ¿no? con su equipo bueno pero el resto lo conoce alguien ha hablado con otras personas ha impactado ha inspirado cuando llevas a un paso más las preguntas te vas dando cuenta ah no esto le falta ok entonces plan de acción pero no le pongamos sobresale porque todavía no es un sobresale ahí entonces incluirlo en estas conversaciones traerlas a los directorios poder decirlas poder contarlas poder medirlas de esta forma o sea esta persona que para ti es tan buena comunicando ¿con quién se comunica? con su equipo son tres de repente cuatro bueno ok ha hecho algún tipo de charla porque está abierto toda esa posibilidad en el resto de la organización se comunica con otras personas lo conocen de otras áreas si no nos vamos haciendo esas preguntas cuando vamos bajando y desmenuzando más ahí encontramos que ah no entonces bueno plan de acción porque es algo que también a partir de la base que se puede aprender y que justamente si lo ponemos sobre la mesa se hace saber y ahí se tangibiliza y de esa manera se puede actuar ¿no? perfecto perfecto hay una pregunta aquí de Rocío que se vincula con una pregunta que quería hacer ella dice bueno normalmente la comunicación vía correo no atrae la atención de los colaboradores ¿qué medios creen que son los mejores para comunicar? entonces quiero vincular esa pregunta de que tiene que ver con medios me imagino que con con medios como dice con canales o con tecnología para comunicar con la importancia que pueden o no que creen ustedes tener los mismos colaboradores no solamente los líderes sino que todos los colaboradores en la organización en transmitir los mensajes para arriba para abajo para el lado digamos ¿cómo creen ustedes que canales como dice que medios pueden ser distintos al email que el email está en decadencia y el rol de las personas en esa comunicación en diseminar la comunicación Fernanda ¿te parece que la toma tu número? Sí nosotros digamos como ejemplo solo que yo que fuimos probando el email por supuesto que es el último el último eslabón porque es el que al que menos atención le están prestando con esto que decía yo al inicio de la facilidad y la inmediatez le prestan más atención a estas herramientas que son más estilo chat ¿no? puede ser whatsapp en teams en zoom depende de la herramienta que estén usando pero a la vez nosotros incorporamos hicimos una invitación a ser embajadores de cultura y esos son los portavoces de los comunicados entonces los trabajamos juntos ellos proponen son de diferentes áreas son voluntarios se han ido sumando más y se fue armando una linda red y lo que tienen que saber y el rol que tienen es ser embajadores de esos comunicados ¿no? entonces cuando hay por ejemplo queremos lanzar algo nuevo o generar algún tipo de gestión de adopción de alguna herramienta o lo que sea ellos se ponen como la camiseta eso viene de Uruguay pero creo que se estoy usando en todos lados y son los portavoces y los embajadores de esa gestión ¿no? y eso nos ha ayudado muchísimo porque nos generó esta verdadera sensación de horizontalidad ya no es un mensaje que sale de un chat de un bot o de lo que sea sino que las propias personas son las que los están contando y nos ha funcionado mucho que graben videos que ellos digan cosas participan ellos y van rodando y van nominando a otro hemos logrado como un flujo así que nos ha funcionado también voy a decir en esta instancia y en esta etapa en la que estamos estamos en una instancia de mucha prueba ensayo y error ¿no? hay cosas que funcionan hay cosas que no y las tenemos que aprender de eso y bueno buscar otra estrategia bueno es el concepto del prueba y error que no lo habíamos comentado y estamos viviendo en un mundo de prueba y error todo el día todo el día y tenemos que sentirnos con la comodidad ahí Susana decía hoy más temprano esto de bueno el celular de quien es es de la compañía o es mía nosotros por ejemplo nos hizo trabajar porque pensamos quedarnos al 100% remoto más allá de la pandemia porque vimos los beneficios etcétera tuvimos que trabajar una política de bring your device es decir cada uno tiene su dispositivo y la empresa se hace cargo de lo que tiene que pagar entonces ahí ya esa discusión pasa de lado y nos abre muchísimas puertas nos permite contratar talento de cualquier parte del mundo porque ya no es tenés que venir te tengo que dar el dispositivo este, este, está así nosotros apretan un botón y se instalan y eso ha sido puramente tecnológico una maravilla ¿no? entonces pero tuvimos que repensarlo plantearlo ir y venir con una política que había que construir y aprobar ¿no? De acuerdo yo 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 me conecto muchísimo con lo que con lo que están diciendo el email pues está mandado a recoger yo le digo siempre a mi equipo si quieren una decisión ágil y algo importante que tratar no me manden un email o sea no no va a funcionar ¿qué que veo en este tema? es fundamental independientemente de la de la herramienta que escojamos que la utilicemos con equidad que no abusemos del escenario de la hiperconectividad para que las personas en nuestros equipos estén hiperconectadas en tiempos personales en ese tipo de cosas hay que poner las reglas de juego muy clara creo que es importante el tema legal la legislación rápidamente nuestros países en Colombia existe una ley de teletrabajo pero no acompaña una una agilidad que se requiere en temas de trabajo remoto o trabajo en casa o sea la legislación va a tener que acompañarnos para esos tipos de temas de si el dispositivo es mío si la organización va a tener que pagar algún auxilio para reconocer que el dispositivo es mío así como antes le pagábamos a un comercial por poner su vehículo pues ahora le pagamos por poner su dispositivo o ese tipo de cosas que puedan darnos un marco un marco de actuación yo que he visto en las organizaciones para vencer este tipo de escenarios a nivel de herramientas entendiendo que la principal es la gente es el vehículo en un canvas pues el canal de comunicación migración a Facebook de empresa perdón publicidad política pagada pero GoIntegro tiene red social si me permite generar una red social y una conexión permanente que hace que que los mensajes que queramos transmitir se manejan se funcione de manera viral en nuestras organizaciones que la gente pueda compartir en línea los logros y los éxitos que está obteniendo que la gente pueda contar historias que pueda saber qué está pasando en campo la gente del área administrativa ese tipo el funcionar a través de redes sociales internas con herramientas hechas para compañía o con herramientas digamos más de lo social ya pues podría no pensar de acuerdo a la complejidad Slack es una herramienta que te permite segmentar grupos poblacionales organizacionales bueno habría infinidad hoy de alternativas para analizar y yo no me dejaría de lado tres temas que los llamo el nuevo core business de la organización el nuevo core fomentar confianza fomentar orgullo y fomentar reconocimiento confianza orgullo y reconocimiento es el core en el cual deberíamos trabajar con nuestra gente ¿cómo fomentamos confianza? con cercanía ¿cómo fomentamos orgullo? contando historias de orgullo historias importantes de nuestra organización de lo que está sucediendo y reconocimiento que la gente sienta identidad que se sienta reconocida que se sienta relevante no reconocimiento transaccional me refiero al bien hecho buen trabajo gracias por tu esfuerzo el que esto es lo que queremos exaltar en la organización confianza orgullo y reconocimiento como el core business de la gente el reconocimiento comunica mucho porque te dice que estás yendo en el camino correcto o no la falta de reconocimiento te puede decir que no están yendo en el camino correcto por mucho que estén logrando otras cosas Susana quería algo que sumara a esto si aquí justamente conectando con una pregunta que decía ¿cómo trabajamos con empleados que están en el campo y no quieren utilizar su teléfono en este tema en este cambio y ahí me tomo de una tendencia que tomó Fernanda que tiene que ver con estos embajadores o facilitadores de comunicación que cuando tenemos mucha dispersión geográfica tenemos distintos ámbitos de trabajo funciona muy bien y que también sirven como embajadores cuando instalamos una nueva herramienta como una red social que comentaba José Miguel o una aplicación ahí estos facilitadores se convierten en embajadores como un key user en términos de gestión de cambios que nos ayuda a instalar esta nueva herramienta entonces si bien no quieren utilizar el teléfono seguramente si alguien de su entorno algún influenciador cercano les dice que hay información clave y empezamos a generar esta migración de los medios va a poder ser más efectivo que esta persona quiere ingresar y quiere hacer parte de esta red en términos del mail que comentábamos es cierto que estamos infoxicando hoy por mail tenemos una cantidad de información gigante y la gente algunos hablan del spam corporativo en las nuevas organizaciones pero también me ha pasado que en algunas organizaciones que dicen bueno si no llega por email no es oficial todavía estamos con esa con esa especie de migración que nos pasó también con el concepto de intranet que en algún tiempo tenía que estar el intranet y si no no era válido y yo creo que estamos en esa bisagra de llegar a los medios más colaborativos y darle el peso oficial a los medios colaborativos y por otro lado para escuchar a la organización creo que hay que empezar a abrir camino a todas las herramientas y las metodologías Agile que nos permiten generar instancias de escucha con la organización organizaciones que están creando cultura a través de World Café por ejemplo en el caso de organizaciones que definieron cuáles eran sus valores escuchando la organización generando este protocolo de World Café o Café Mundial voy a decir porque alguien dijo que hablamos con algunos conceptos en inglés que está muy bien esta metodología hay otras metodologías ciertos ágiles que te permiten ir capturando desde la escucha organizacional para ir instalando justamente los temas que nos decía José Miguel orgullo reconocimiento confianza engagement pero que nazca desde la organización y ese también es otro mecanismo para que la gente se sienta aparte y se sienta escuchada bueno ahí mencionaste algo importante que era que el como que el email si no está en email no es oficial y ahí viene respecto a lo que hablábamos antes de cuáles son estos cambios estructurales que les preguntaba yo para poder potenciar la comunicación y tiene que ver con justamente dar relevancia importancia y seriedad a los nuevos canales también para que sean respetados y tomados en esa consideración quería hacer otra pregunta de hecho hay un camino de las últimas herramientas yo no digo que hay que estar con lo último y lo mejor pero sí creo que en esta pandemia hay muchas grandes empresas que han lanzado productos muy accesibles incluso los abrieron gratuitamente al público no sé digamos por ejemplo nosotros usamos no voy a hacer cherry pero tal marca y lo abrió a todo el mundo lo puede usar entonces también el trabajo colaborativo en ese tipo de herramientas que hoy son más ágiles que no son el mail funcionan y sirven de evidencia y ahí hay varias preguntas que las quiero enganchar todas en una hay alguien que pregunta cuál es el rol es importante el rol de la alta gerencia y sí es fundamental si no hay apoyo de las cabezas para que esto ocurra no podemos hacer muchas cosas punto uno cómo se hace cuando hay colaboradores que no tienen recursos a datos y no pueden tener bueno hay una estrategia bien interesante es súper importante porque muchas veces esa alta gerencia está desconectada por historia de qué pasa con sus colaboradores no saben la masa crítica que tienen entonces hacer un censo nosotros por ejemplo lo hemos hecho a nivel de grupo y entender cómo viven dónde viven distancia capacidad económica para pagar datos tiene datos no tiene se va a la empresa hacer ese censo y llevarle los insights fundamentales para lograr lo que lo que lo que se pretende es uno de los mejores caminos hay gente que no sabe que tiene colaboradores sin agua sin luz sin acceso a determinadas cosas a internet entonces te dicen que todos trabajan desde la casa y si no tienen cómo o pasó nosotros pasó con la silla el lugar cómodo un montón de temas que creo que a veces pensando partiendo de un cero y decir bueno esta es mi población también nosotros tenemos que conocerla porque contratamos por perfiles por descriptivo por eso porque no preguntamos tanto dónde vive cuánto te lleva llegar a la oficina cuando era presencial porque ahí entran estas discusiones que son estoy diciendo el link que estamos hablando del derecho a desconexión y estamos siempre viendo el vaso también medio vacío porque nadie está hablando del ahorro en el tráfico hablamos de que trabajamos más tiempo pero a esa persona hay que hacerle doble clic y preguntar porque también hay muchos que nos estamos ahorrando dos horas de ida y vuelta en el tráfico entonces hay que poder ver el vaso medio vacío y ver cómo de ahí salimos adelante con las mejores prácticas lo que mencionabas al principio de tu comentario el rol de los líderes de la organización de la alta gerencia de la alta dirección es fundamental nosotros lo vemos siempre en nuestros clientes cuando implementan las soluciones de GoIntegro que cuando los líderes número uno y la plana gerencial está involucrada y activamente participando tienen un nivel de adopción totalmente distinto de la organización seguramente independiente yo menciono el caso nuestro pero en lo que sea en general cualquier iniciativa sobre todo de comunicación interna el involucramiento de los líderes hace una diferencia tremenda y Fernanda quería volver a un comentario que hiciste antes que tenía que ver con lo y que también lo tomó Susana con el rol de los embajadores una pregunta puntual que se me ocurrió recién a mí cómo hicieron ustedes inicialmente porque después dijiste que ellos nominaban a otros pero cómo lo hicieron inicialmente o cómo lo hacen para identificar quiénes son esos embajadores quiénes tienen que ser nosotros venimos trabajando hace tiempo mucho en el mapeo del talento entonces ya teníamos identificados los líderes informales esos líderes informales fueron los los primeros a los que acudimos le contamos nuestra idea y les dijimos qué opinan y hicimos todo un trabajo colaborativo de diseñar la estrategia en conjunto con esos líderes informales se les dijo bueno ustedes están matados como líderes informales tienen llegada la gente los escucha ustedes lanzan un mensaje en whatsapp son los más y les mostramos estadísticas habíamos hecho un buen análisis eso los impactó incluso los impactó que los estuviéramos viendo porque realmente líderes informales a veces son insólitos de dónde salen ¿no? y eso les hizo sentir empoderados y ellos nos ayudaron ellos mismos iniciaron ese camino invitando a otros a que se sumen y bueno y a partir de ahora además vieron del lado de mi equipo de comunicación interna yo dije si nosotros tenemos que trabajar con el ejemplo si nos van a proponer una idea salvo que sea descabezada tenemos que tratar de llevarla adelante y han surgido ideas interesantes ¿qué tal si promovemos el mes de la lucha contra el cáncer de mamá? bueno ¿cómo lo quieren hacer? con videos y videos de varones genial háganlo y cuando les estamos diciendo sí hagan vamos nosotros les ayudamos les damos las herramientas les sienten empoderados y ruedas ¿no? y también asumiendo las consecuencias a mí me tocó hablar con la referencia que soy una bendecida porque estoy feliz con la jareta con la que trabajo ¿no? pero decir bueno ojo que estamos en esta etapa y aguantamos lo que salga porque justamente es lo que queremos ¿no? que sea natural espontáneo no vamos a evitar vamos a dejar ser a las personas porque son ellos mismos ahí exacto el referente general dijo qué bueno y así funcionó y nos ha pasado cierto error porque también a él le pedimos cuando iniciamos con toda esta medida de cómo estaban viviendo el trabajo en casa y nadie podía comer y con los niños y homeschool y era todo un caos entonces ahí yo le pedí que lanzara él un mensaje del descanso al mediodía y él se mandó un mensaje maravilloso que decía dos horas en el almuerzo y los viernes vamos a continuar cortando temprano para tal y tal y bueno y ahí también nos tocó después tener que explicar que eso era bien simbólico tampoco eran dos horas literales porque nos tocaba que la gente no nos respondía literal el gerente general dijo estoy en mis dos horas y no siempre se puede había que tener un criterio personal para decidir eso pero tus dos horas se pueden correr un poquito porque eso es urgente pero era fue súper interesante el aprendizaje compartido que tuvimos con él entonces ahora cuando va a hablar de él sí le decimos por favor aclará que es al criterio y es súper interesante bueno y ahí detrás de todo eso está el concepto de la confianza que hablábamos un rato que hablábamos Miguel es fundamental porque yo confío que la persona entiende que esto es importante urgente o lo que sea y por lo tanto va a adecuarse y también está el concepto de flexibilidad va a flexibilizar su día su programación su organización para poder estar donde tiene que estar tenemos anécdotas divertidas de poner en la contrafirma en este horario no te puedo atender porque mi CIO dijo que son mis dos horas de almuerzo y era como ¿cómo nos puede pasar esto? y bueno y él decía ¿por qué? pero Fernanda ese respaldo es vital mira que nos lo estaban preguntando ¿cómo hacer para que se empiecen a respetar los tiempos? no, claro era él tenía que ser desde ahí para abajo todos cumplirlo y el ejemplo para que un cambio se dé tienen que articularse poder política y consecuencia poder el que dice lo que se hace política las herramientas para hacerlo y consecuencia de no hacerlo porque si no no pasa nada y si no se queda la gente con mucho temor de no pues me sito a las seis de la tarde me sito a la una de la tarde no puedo hacer tal cosa y si no te da la organización esa confianza y tranquilidad de decir de manera jocosa amigable llamar la atención me parece vital esas estrategias que planteas porque abren los ojos de la realidad de una manera amigable me pasó también con una anécdota con una empresa que compasen Brasil no voy a decir el nombre pero estaban también con esta dificultad de desconexión en el día a día y el CEO se dio cuenta que la gente no estaba almorzando que estaban generando reuniones a la hora del almuerzo entonces él puso una reunión para toda la compañía como tres mil personas a las doce cuarenta y cinco puso una reunión y lo citó a todos obviamente era el CEO así que todos aceptaron la reunión y cuando vio que estaba toda la organización conectada en esta reunión tipo streaming le dijo solo los convoqué para decirles que esta es hora de almuerzo que tienen que almorzar que tienen que cuidarse que no quiero que hagan reuniones a esta hora y que tenemos tiempo para trabajar y tenemos tiempo también para descansar o sea ese mensaje desde un líder genera cierto el modelamiento para su reporte el R1 el R2 el R3 y también le da el permiso cierto este poder a la gente de decir oye si lo dice el CEO es porque hay que respetarlo es porque hay que quedarlo obviamente con esta flexibilidad que dice Fernanda porque a veces cuando uno trabaja en comunicaciones muchas veces tenemos algunas crisis y hay que sabemos que hay que estar un poco flexible por ese lado absolutamente yo creo que esa historia que cuentas tú por lo menos a nosotros en GoInter nos pasó también perdimos algo pasó perdimos a Fernanda a nosotros nos pasó también y me imagino que a muchas organizaciones con la orágen en los primeros dos meses después de la pandemia era un no parar eran reuniones todo el día y en el caso particular nosotros que estamos en varios países la diferencia de horario era imposible con generar agenda pero hemos ido todo aprendiendo y me imagino que muchas organizaciones también nos quedan dos minutos y quiero ser respetuoso del tiempo de la gente pero me gustaría cerrar con una pregunta que tiene que ver con las métricas lo que no se mide no se puede mejorar entonces ¿cuáles cree usted que son las mejores métricas o las más importantes o las más relevantes o quizás con las cuales una organización debería comenzar a medir su gestión de comunicación interna no sé Susana ¿quieres conocer tú? Perfecto mira en términos de métricas ¿cierto? ¿cómo medir comunicación interna? que alguien por ahí me dijo una vez que éramos el intangible de los intangibles que ya el humano es intangible pero ya comunicación interna es mucho más si vamos a usar mailing si vamos a usar intranet que tenga métrica si vamos a usar mailing que tenga un sistema de envío donde podamos medir efectivamente cuánta gente abrió la información cuánta gente dio clic también con sistema analítico en intranet hoy las redes sociales ¿cierto? y las apps corporativas nos dan también mucha información de métrica ahora quiero diferenciar dos tipos de métrica que hoy estamos en una en una línea sobre todo en temas de gestión del cambio donde uno tiene que empezar a medir cambio de comportamiento también entonces estas métricas donde vemos cuántos mailing enviamos cuánta cuánta gente se unió ¿cierto? a la reunión son indicadores de actividad son indicadores de acción en el día a día pero mi mirada es que la comunicación interna tiene que ir hacia indicadores de impacto en el negocio hacia decir hicimos esta comunicación generamos engagement comunicamos propuestas de valor y eso significó que bajamos la rotación de la compañía o eso significó que aumentamos el engagement o eso significó que trabajamos con una campaña muy fuerte de motivación en venta en tiempo de pandemia para cambiar un sistema en que ahora vendemos online en vez de vender en terreno por ejemplo y tenemos que aumentar bueno ahí tenemos aumento de venta o lealtad de cliente o NPS ahí tenemos que llegar con la comunicación interna a indicadores de comportamiento yo creo que esa es la mirada porque cuando yo partí dije que nosotros lograbamos organizaciones más exitosas y más felices también más comunicadas pero para demostrar que logramos organizaciones exitosas tenemos que demostrar que movemos alguna aguja en la organización y ese es el camino hoy nosotros estamos ahí especializándonos en el retorno sobre la inversión en comunicación interna así que desde lo intangible ver cómo retornamos inversión efectivamente a la organización moviendo indicadores de negocio creo que ahí tenemos que ese es el camino sí esos esos indicadores de esfuerzo de cantidad son indicadores de esfuerzo y los de sostenibilidad yo sumándome a lo que decías de lo intangible tengo una frase que digo y es que comunicaciones gestión humana en la película organizacional máximo nos podemos ganar el Oscar por mejor actor de reparto es decir el resultado final ventas operación el Oscar por actor principal seguramente está en otros frentes del negocio pero nosotros somos ese actor que hace que el actor principal pueda lograr su Oscar y que hace que la película sea maravillosa entonces yo eso la unión de esos dos indicadores esfuerzo y resultado lo llamo mapas de sostenibilidad y es la forma como le pido siempre a las organizaciones que lo hagan que diseñen unos mapas de sostenibilidad que articulen muy bien ese esfuerzo que estoy haciendo versus ese resultado como si fuera una especie de nine bucks de la sostenibilidad donde está mi resultado o sea altos resultados con alta comunicación acá no se vale buen resultado con poca comunicación no se vale bajo resultado con muy buena comunicación sino que lo sostenible es lo que está en el más más y llevar allá las acciones porque pueden ser diferentes en quien da resultados y se comunica poco entonces el esfuerzo será en formarlo y será el esfuerzo diferente en quien comunica un montón pero no moviliza resultados de su gestión entonces el esfuerzo será en darle otras herramientas y diseñar esos mapas me permite orientar qué acciones para unir indicadores de esfuerzo con indicadores de resultado y que y que el día de mañana cuando el Oscar del actor principal llegue no digas que yo soy el mejor porque mi estrategia era maravillosa sino que haya un reconocimiento al Oscar por actor secundario en todo el esfuerzo que hacemos a veces silencioso en eso intangible me gustó mucho lo intangible de lo intangible si no sé estoy muy de acuerdo con ambos conceptos y una cosa es algo que a ver yo vengo desde mi página de marketing y en marketing también se miden los indicadores los KPIs de actividad y los KPIs de resultados y algo que acá en GoIntegr también estamos desarrollando pasando desde los KPIs de nuestra plataforma que tengan que ver con post realizados post comentados reconocimiento entregado beneficios más visitados beneficios más utilizados todo eso tiene que ver con actividad y en la comunicación es lo mismo y efectivamente hay que vincular eso porque eso en sí mismo no significa mucho te da un indicador de que estás avanzando pero no estás midiendo el impacto como decía Susana el tema es para qué estás haciendo eso para qué estás haciendo esta acción de comunicación porque quieres mejorar X cosas y vincular esos dos KPIs es lo que te permite cerrar el círculo y volver a hacer la mejora continua si no estás navegando ciego Fernanda te perdimos por un ratito no sé si pudiste escuchar ahora que estábamos hablando de métricas me perdí un ratito pero escuché me perdí un ratito escuché y perdí las preguntas así que no las tengo claro ya estamos pasados cuatro minutos en realidad el tiempo no sé te quiero dar la oportunidad si quieres comentar algo que usted no esté haciendo en el grupo Breca o pensó no ahí a efectos de métricas nosotros usamos una herramienta que se llama Office Vibe que como dije al inicio nos da un termómetro permanente de varios indicadores engagement el NPS o sea nosotros además de medir el NPS de cómo nos cataloga los clientes miramos el Employee y nos da wellness reconocimiento nos da unos cuantos indicadores en tiempo real es una herramienta súper amigable con mucha métrica entonces para nosotros cada acción la vemos reflejada en el engagement o en el reconocimiento porque eso nos va permitiendo incluso hacer drill down y bajar y bueno a ver cuáles son las áreas que más dolor aparece y en qué y trabajar bien profundo de hecho nosotros cada quarter le hacemos un análisis de las métricas al área y les damos insights con propuestas de acciones y después vemos qué resultados tienen y vamos midiendo así una vez a la semana te llega un mail o te llega por varias vías y son cinco preguntitas muy amigables te lleva dos minutos treinta responder a la semana pero son aleatorias y al cien por ciento de la organización entonces realmente tenemos métrica incluso hasta de participación y cuando no hay participación en alguna área ahí nos lanza una alerta porque la estamos mirando todo el tiempo y vamos a ver qué está pasando etcétera entonces ahí nosotros vamos midiendo eso porque sí vi que había una pregunta de cómo medir eso y por otro lado ahí también vi la última porque las demás se me borraron de cómo va a ser cuando los colaboradores no tienen criterio entonces eso está pasando ahí hay un tema de cultura entonces como todo lo que es comunicación va de la mano de cultura lo que hay que trabajar es qué está pasando con la cultura organizacional ahí hay mucho foco para hacer en este año nosotros cambiamos nuestro foco cultural que era el del mindset digital porque la pandemia nos ayudó rápidamente a lograrlo en definitiva de una manera obligada por una cultura de cuidado y toda nuestra estrategia de comunicación interna va bajada hacia ese lado cercanía empatía capacidad de escucha el cuidado y el autocuidado entonces el tema del criterio de ahí se puede trabajar porque conversamos qué está pasando qué está pasando con que estás saliendo a la calle de paseo al shopping y no cuidándote no porque estés las 8 horas productivos porque hoy estamos midiendo por objetivos no tenemos otro camino exacto bueno querían las gracias nos pasamos unos minutos gracias a todo el mundo que se haya quedado hasta ahora están preguntando ahí Fernanda el nombre Office Vive lo escribo eso te iba a decir para que la pudieras quizás escribir pero con Vive se escribió Office Vive con B larga sí sí y nada bueno quería con esto dar por cerrado la conversación de hoy día agradecerles un montón a toda la audiencia a ustedes a Fernanda Susana José Miguel por haber compartido sus conocimientos sus opiniones sus experiencias que estoy seguro que le sirvieron a muchos a muchos de los que están aquí y a los que vayan a ver esta conversación grabada así que no sé si quieren cerrar con algo o dar las gracias finalmente nomás y cerramos como prefieran sí solo solo agradecer la instancia sé que quedaron muchas muchas preguntas ahí disponible en el en el LinkedIn para seguir comunicado y y también vi ahí José Miguel que había algunas personas que comentaban si podíamos compartir este estudio de de que hicimos con los HR influencers del tema de si yo iba a comentar que está está publicado en nuestro blog está el estudio el resultado del estudio que hicimos nosotros hay otros que de hecho estuvo que no sé tú puedes contar dónde está eso también ahí en el sitio internal pueden encontrar varios estudios también si los quieren descargar internal.cl eso muchas gracias nada solo un mensaje como siempre de pasar de la emoción a la acción y que si algo no funciona lo dijiste Susana al inicio pues ensayar otra cosa pero siempre estar en pro de probar como dice la metodología ágil progresión versus perfección ¿no? exactamente en estado beta en estado beta ensayo de error como decían lo del rancho nosotros decimos ensayo de error en Uruguay bueno muchas gracias por la invitación gracias dale gracias gracias a todos y espero que tengan un excelente resto del día y resto de semana chao adiós y nos vemos más rato perdón les recuerdo toda la audiencia a las 4 de Chile tenemos el siguiente HR Influencer Talk donde vamos a estar hablando de propósitos y valores organizacionales así que están todos invitados para que puedan sumarse a ese talk chao a todos chao chao gracias chao 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 chao